La gente tiene que dejar el libre tránsito, de hecho se mandó a checar con los inspectores y debe haber libre tránsito por la sala de diario. El personal de vigilancia está encargado de ver que quien preste servicios acuáticos, quien tenga ahí algún tipo de mobiliario en la zona, deje el libre paso dentro de los 20 grados. Generalmente los operadores de transportes acuáticos son los que más infringen porque dejan el vehículo ahí en el paso de la zona federal, entonces se les quita que lo muevan o lo pongan en el mar o lo suban hacia la propiedad donde está concesionado. De respetar el libre tránsito tienen el uso ahí de su concesión con el material que deban de los camastros o lo que vayan a usar de acuerdo a lo que le permita el uso de su concesión, pero deben dejar que la gente pase ahí sin ningún problema.